Como la mayoría sabemos, existen tres tipos somáticos básicos, que es ectomorfo, endomorfo y mesmorfo. Si quieres saber un poquito más acerca de esto a detalle, te invito a que visites el video que está apareciendo a continuación en tu pantalla y más o menos analices de qué se trata. Si tú ya lo sabes, quédate en este video que vamos a descubrir qué tipos somáticos somos. Vamos allá. Muy bien, como estás viendo en tu pantalla, es un test de 12 preguntas. Son muy sencillas, referentes hacia tu persona. Son preguntas muy básicas y cualquier persona puede responder. Así que de todas formas, yo te voy poniendo aquí en la pantalla las instrucciones que responder y yo por mi parte voy a poner arriba, aquí arribita, mis números que voy obteniendo yo personalmente para al final ver qué tipos somáticos soy. Así que vamos a ello. La primera dice así. Mi cuerpo tiende a... Tres puntos, acumular demasiada grasa. Dos puntos, ser delgado y musculado. O un punto, ser demasiado flaco. Pregunta número dos. Mi cuerpo se ve... Tres puntos, redondo y suave, hombres. O en forma de pera, mujeres. Dos puntos, cuadrado, hombres. O en forma de X, es decir, cintura estrecha, mujeres. O un punto, largo y sin mucho relieve. Por favor, venotando en una hojita tus respuestas. Al final obtenemos un resultado. Número tres. Mi estructura ósea es... Tres puntos, muy grande. Dos puntos, mediana. O un punto, pequeño y frágil. De niño yo era... Tres puntos, hermoso. Bueno, gordito. Dos puntos, normal. O un punto, demasiado flaco. Mi acercamiento a la vida es... Tres puntos, tranquilo y reposado. Dos puntos, dinámico. O un punto, preocupado. Mi nivel de actividad es... Tres puntos, sedentario. Dos puntos, bastante activo. O un punto, hiperactivo. No puedo quedarme quieto. Las personas me dicen que... Tres puntos, debo perder peso. Dos puntos, que estoy muy bien. O un punto, que debo engordar. Al rodear la muñeca con el dedo medio y pulgar de otra mano. Tres puntos. Los dedos no se tocan. Dos puntos apenas se tocan. O un punto, el dedo se pone por encima del otro. El dedo medio. Algo así, ¿vale? Dependiendo tu resultado, tú obtendrás tus puntos. Vale, la que sigue. Mi metabolismo es... Tres puntos, lento. Dos puntos, normal. O un punto, demasiado rápido. Sobre mi peso. Tres puntos, gano peso fácilmente pero me cuesta perderlo. Dos puntos, gano y pierdo peso fácilmente. O un punto, sufro para subir de peso. Tengo hambre. Tres puntos, todo el tiempo. Dos puntos, a la hora de comer. O un punto, raramente. La gente me podría describir como una persona. Tres puntos, emocional. Dos puntos, física. O un punto, intelectual. Ahí está el test. Tú lo fuiste respondiendo conforme las preguntas aparecían. Y llegó la hora de la verdad. Vamos a ver qué tipo somático eres. Y los resultados de esta encuesta son los siguientes. Ahí tú me dirás. Coméntalo debajo de este video. Y dime si es lo que esperabas. Vamos a ello. Pues ahí lo tienen amigos. El resultado yo lo hice realmente con tres amigos. Y de verdad que sí funcionó. Incluso conmigo. Somos, yo en este caso soy una persona que es mesomorfo puro. Saqué 25 puntos del total. Espero realmente tus comentarios. Y déjame saber si te ha gustado el video. Si es eso, te invito a darle un like. Suscríbete. Estoy subiendo contenido muy frecuente. Y nada. Ya está. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Conan. Un abrazo.